Alma dulce y desbordante Como la gaita que estrecia la reina de mis cantares Tiene algo que patina, algo que no llega al alma Corazón que se palma y una gaita parla en China Callecitos negras, poemios perdidos Marcones colgantes, techos roídos Así es para caigo Una de poetas, la cosa más bella Que yo he conocido Paisajes divinos, trisades importantes Un puente adorable Y barrios que adoro Así es para caigo Divino tesoro El lago y la china Bañaron en oro El lago es cuero gigante De una armoniosa tambora El puente en puerta sonora De mi gaita palpitante Es un día que se llama gaita Su apellido es el tambor Sus hijos son los gaiteros y un curro su corazón El lago es cuero gigante De una armoniosa tambora El puente en puerta sonora De mi gaita palpitante Es un día que se llama gaita Su apellido es el tambor Sus hijos son los gaiteros y un curro su corazón Callecitos negras, poemios perdidos Balcones colgantes Balcones colgantes Y techos roidos Así es para caigo Una de las poetas La cosa más bella Que yo he conocido Paisajes divinos Trisades importantes Un puente adorable Y barrios que adoro Así es para caigo Divino tesoro El lago y la china Bañaron en oro No sabes cuanto lamento Amada tierra suriana Que mi pobre sentimiento No alcanza para decirme Que me siento muy celosa De que otros hijos tuyos Vengan también el arrullo De tus brazos cariñosos No sabes cuanto lamento Amada tierra suriana Que mi pobre sentimiento No alcance para decirme Que me siento muy celosa De que otros hijos tuyos Tengan también el arrullo De tus brazos cariñosos Callecitos negras Bohemios perdidos Balcones colgantes Y techos roidos Así es para caigo Una de las poetas La fosa más bella Que yo he conocido Paisajes divinos Prisades importantes Un puente adorable Y barrios que adoro Así es para caigo Divino tesoro Que el rago y la gina Aguilaron en oro Tengo que buscarlo Si quieres nunca میás Me esta Tengo que buscarlo Lo reú Solo